Fue en marzo de este año que se registró esta terrible pelea en una concurrida discoteca de Miraflores. Jalil Zaba Sanguinetti terminó con un profundo corte en el rostro y postrado en una cama. Quien lo había atacado con una botella era el peleador de Muay Thai, Freddy Lescano. Por este hecho, el deportista y campeón de esta arte marcial cumple prisión preventiva y está a punto de ser condenado a siete años de cárcel. El 22 de mayo a mi hijo le dan cuatro meses de preventiva y se la vuelven a dar el 22 de septiembre. Hasta el momento tiene ocho meses de prisión mi hijo injustamente. El padre de Freddy Lescano aseguró que hay varias irregularidades en el proceso, ya que a su hijo lo acusan por causar lesiones graves. Tenía dos opciones el juez. Una, una revaluación, que es una junta de médicos o un debate pericial. Si se daba cualquiera de las dos, iba a salir que las lesiones que produjo mi hijo son lesiones leves de 13 días. No los 33 días que le pone el doctor Castro Cosi, porque aquí lo que hace este doctor, jala el descanso médico que le había dado la clínica y lo homologa. Eso es imposible. No se puede hacer, darle el descanso de clínica, homologarlo con el descanso médico legal. Definitivamente aquí hay influencias y dinero de por medio. Los familiares del deportista exigen una justa sanción. Así se encuentra. Y ahorita, gracias a Dios, está así. Gracias a Dios. Y esto hace casi tres meses. Ahorita debe estar mucho mejor. Y sin embargo, por esta rayita que ustedes ven acá, lo quieren sentenciar a siete años a mi hijo. Mi hijo es una persona que primera vez en su vida que ha pisado una comisaría, el juzgado y la cárcel. Mi hijo no tiene ningún problema ni judicial, ni policial, ni penal. Lo único que yo quiero es justicia. No pido otra cosa. Durante esta entrevista, Freddy Lescano se contactó desde el penal de San Juan de Lurigancho. Nuevamente aseguró que solo se defendió del ataque de Jalil Saba. Como sale el video, yo solo he golpeado. He hecho tres golpes de puño. Y la botella lamentablemente se rompe en el segundo golpe de puño que meto con la mano derecha. Lamentablemente que me defendí. Defendí y quise defender a mi novio en ese momento. La fiscal dice que yo no lo socorro. ¿Cómo lo voy a socorrer? Y él se va por sus propios medios. Él sale de la icoteca caminando con su amigo. En su momento, los familiares de Jalil Saba responsabilizaron totalmente de este hecho a Freddy Lescano. Si mi hermano no alejaba el rostro, probablemente el sujeto le cortaba la yugular. Y ahorita estaría velando a mi hermano. Entonces yo creo que definitivamente este acto delincuencial tiene que ser castigado por la ley.